... Iniciamos la última parte con la sección... ...que también coordina nuestro sevillano Alberto Calero... ...que nos trae imágenes de la Virgen de los Desamparados de Alcosa... ...en Ciudad de Buñol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Y el pasado fin de semana salía en profesión San Juan Bosco y María Auxiliadora de la Trinidad. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Y ahora, por María auxiliadora, junto a nosotros vamos a pedirle por nuestra familia. Vamos a pedirle también por todos aquellos que tienen una necesidad particular, los que están en palo, los que viven la enfermedad, los que también sufren esa edad que recae en la soledad, el no tener a nadie ahora mismo cerca de ellos. Y vamos a pedirle sobre todo por nuestra juventud. Ya que tenemos en el corazón salesiano como ella, vamos a recordar a tantos jóvenes que todavía no han encontrado un sentido en su vida y sobre todo a aquellos que tienen que encontrar también un camino, que tienen que encontrar un trabajo. Le rezamos con devoción una de María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. A ti, Virgen Madre, que siempre nos has acompañado y que tu bendición también hace que nosotros sintamos tu cercanía. Te pedimos que a través de tu intercesión al Señor nos bendiga. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bajo tu altar nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestra necesidad. Antes bien líbranos de todos los peligros. O bien que glorioso bendita. María auxiliadora de los cristianos. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Gracias por su intercesión, de los padres presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. ¡Viva María auxiliadora! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Don Gosto! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Calle Sol! ¡Viva! ¡Un fuerte aplauso! ¡Viva la Virgen de los Trou approval! ¡Viva a decirle a las schönen сказas! ¡Viva la Virgen derata! ¡Viva a eseape! ¡Viva! Gracias por ver el video 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 Viva Gracias por ver el video 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 Viva ¡Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! De hoy lo que hacemos es muy rápidamente entrar en la portal lascuatrosquinas.com El objetivo es darles cuenta de que arriba tienen una serie de iconos Donde está el televisor pueden ver los vídeos Donde está el micrófono pueden escuchar la actualidad en podcast Descargarse los periódicos y leerlos en PDF Donde está el icono que aparece en la zona superior derecha de las revistas Y en la zona de los englobitos pueden perfectamente leer todos los artículos de opinión de nuestros colaboradores Y si lo que quieren es dirigirse a la redacción de las cuatro esquinas Para ofrecernos que promocionemos alguna información o algún tipo de evento O simplemente ponerse en contacto con alguno de los profesionales mediante comunicación Lo tienen muy fácil Clican sobre la mano con el móvil y automáticamente aparece esta ventana de contacto Con la cual de esa forma tan simple pueden, como les digo, contactar y utilizar nuestros medios de comunicación Para promocionar lo que ustedes consideren conveniente Y ya sí que nos vamos Regresamos mañana y si deciden acompañarnos Vamos a tener a representantes de la Asociación Malagueña del Parkinson Ellos están trabajando con algunos enfermos y familiares de enfermos Para constituir una a nivel comarcal que evitará desplazamientos a muchísimos enfermos Les vamos a contar cuántas personas padecen esta enfermedad Cuántos son los familiares que también la padecen de forma indirecta En qué consiste la enfermedad y cómo se manifiesta para que también tenga esos consejos en su haber De todo ello lo vamos a hablar mañana en un día en el que tendremos nuestras secciones habituales Como la agenda del fin de semana y les ofreceremos también recomendaciones para ahorrar en sus viajes Todo eso, como les digo, mañana en las cuatro esquinas No nos fallen No nos fallen Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!